50 niños que van a estar siendo atendidos por el Ministerio de Educación son compañeros, hijos de los compañeros, compatriotas que viven acá en el urbanismo y es parte de una atención integral que estamos haciendo en los urbanismos para garantizar la salud, la educación y que como lo ha dicho el Presidente de la República en estos urbanismos, estas soluciones habitacionales, nosotros, nazca lo nuevo es decir, que nosotros podamos estar atendiendo a la población infantil que vive en esta urbanización grandiosa que inauguró el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en octubre y que hoy estamos atendiendo, inaugurando durante todo este mes también vamos a estar inaugurando el liceo, la escuela que tiene este complejo y a medida que vayan mudándose los compatriotas que son asignados a los apartamentos nosotros vamos a ir atendiendo a la población infantil de esta querida y combativa parroquia Tamaque Sí, nosotros estamos invirtiendo más de 11.600 millones de bolívares en todo el territorio nacional para la construcción de más de 200 obras que vamos a estar entregando esta semana vamos a entregar 100 y a mediados de septiembre vamos a estar entregando 100 obras acá fue un esfuerzo más comunado entre el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el Ministerio de Educación para nosotros lograr que todos estos niños tengan acceso a la educación y no tengan que trasladarse a ningún centro cercano de la ciudad